Muy buenas a todos, llegados a YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, en esta ocasión estamos aquí en Skywars, y somos hackers, si es mi sabido, vamos a unir a las piezas de cubrir todas las cosas, esto queda acá, esto, y bien, tengo el autoambo activado, me lo armaron automáticamente, y he grabado tantos videos así, y no, me los han intermitido, pero ya, Lo que aquí aquí, no es que estoy faltando de lo que sea, a veces la tengo el auto, y bueno, que se me lo engaresí, porque no tengo, no, uy, vamos a coger, esta es la extra capa, este, y ya, no hay nada, eso hay, esos hacks dan una buena, y con 0 chicos, Si no quieren lag, no están en tags Uy, me salió ordenador Muy malo por esto, ¿se calló? Bueno, vamos a terminar de proceder al frente Como quiera hack Vamos a proceder con que cara la misma Dice un poco que me dio Vamos a terminar de procederlo Porque algo que no viene y queremos escapar Bueno, por lo menos Uy, perdón, si ahorita se arroba Por lo menos, es que No tengo muy buen micrófono Y ya tengo un y para comprarlo Bueno, vamos a proceder al frente para el centro Esto No me quiero caer Esta partida si la voy a ganar No corro las trescientes que he dado Y a veces grabe Y no y las perdí Es muy guapo, he estado jugando en esta partida No me drogó Esto es más de me drogó a la cara Morieron los dos, pero tenemos la partida Y ya no Y así es Si no quiero ganar esta partida Vamos a mirar si hay ese diamante por acá Vamos a coger un poco de bloques 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 Vamos a ver si hay que hacer un poco de bloques lo voy a hacer para agarrar la línea esto, para que cuando se ve lo tengo aquí uno de los bloques uno se sube uno de los niños y otro de los niños y siempre se viene el paciente hasta que le va a atacar y ahora se puede hacer y ahora se va a mirar la pinta y ahora se va a hacer uy, esta arrastin sabe como me voy a ir y va a salir y ya hay dos o sea, le digo hay no necesito si no pasa voy a mirar 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 va a caer si no me lo puedo me cae el otro lo voy a mirar voy a mirar aca quiero ganar esta copia como que sea vamos a ir a ver a ver vamos a mirar lo que está aca y ahhh, como llamo sobre ok, ahora voy a hacer algo esto y esto y esto y esto y esto vamos a poner bonitas vamos para allá vamos a subir vamos a poner un teclado que no diras que no diras que no quiero comer que no quiero comer que no quiero comer lo voy a poner y ya sabe voy a poner la fucha me lo pongo vacia porque no quiero estar a poco a la pizarra y se le coge el toque de la ori o se abre un arco y ya que no se me quema a poner la pizarra y voy a ponerla voy a ponerla un poquito y ya se me quema los que lo le coge y ya se me quema aca, esto, yo tengo que apesarle, y vamos a poner los roditos por aca, en madera de esas, y vamos a poner los roditos por aca, 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 uy, pero que pesado, que me pido aquí, esto, por aqui, vamos a organizar, nuestro rodito por aca, y vamos a poner los roditos por aca, y vamos a poner los roditos por aca, y vamos a poner los roditos por aca, así creo que sí vamos a subir vamos a ir a poner un nuevo y seguir este rato este rato este rato vamos a subir vamos a subir vamos a subir la otra si vamos a subir y si es le ves más malas No, 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 no. Nos vemos en la próxima. Adiós.